Después de años de la polémica colusión por el confort, hoy la Corte Suprema dio luz verde al pago compensatorio a los consumidores. 7 mil pesos que comenzarán a entregarse dentro de las próximas semanas. ¿Cuándo es la gran pregunta, Rita Díaz? ¿Cómo estás? Tú estás ahí en el CERNAC para que nos clarifiques. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas tardes. Claro, cada vez más cerca de estos 7 mil pesos que nos ha costado saber cuándo serán entregados, pero, por supuesto, hoy ya por lo menos la Corte Suprema dio este fallo que rechaza el recurso de casación que había sido presentado por comunidades mapuches que acusaban discriminación en la construcción de este acuerdo y desde entonces estaba paralizado cuando serían entregados estos 7 mil pesos y esa era la gran duda que tenía la gente. Ante ahora ya sabemos que hay luz verde, ¿verdad?, pero aún hay procesos judiciales que están pendientes que todavía no lo permitirían, pero por lo menos ya estamos más cerca. Para eso estamos con Lucas del Villar, el director nacional del CERNAC, que nos va a comentar sobre esto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Rita. Muchas gracias por este contacto. Pero efectivamente el CERNAC va a requerir del despliegue de información que hacen todos los medios del país para los efectos de que esta implementación de esta distribución de un monto de compensación de un caso tan bullado sea exitoso. Para eso, como hemos explicado, hay que esperar primero una sentencia que tiene que dictarse en primera instancia o más bien un trámite que es el cúmplase, a partir del cual se empieza a computar el plazo para la entrega de los dineros y para la primera etapa, que es aquella que opera de forma automática para cerca de 10 millones de consumidores del país a los cuales les va a llegar de forma automática, digo, a través del IPS o de cuentas que vamos a explicar oportunamente este pago de 7 mil pesos. Luego va a haber una segunda etapa en la cual las personas van a estar debidamente informadas para los efectos de generar un trámite online bastante rápido y recibir ese mismo monto. Pero este cúmplase del que usted nos hablaba, ¿en cuánto tiempo más se debería llevar a la Corte? No debería pasar los 10 días. Desde hoy, que fue, digamos, por parte de la Corte Suprema establecido que no existe ninguna razón para desestimar este acuerdo conciliatorio que suscribió el CERNAC, Odecus, Conadecus y la CMPC en relación a establecer un mecanismo de compensación respecto de todos los consumidores afectados, todos los consumidores del país que cumplan 18 años al momento del cúmplase y que cuenten con una cédula de identidad y por tanto pueden gestionar el trámite para la entrega de sus 7 mil pesos. El cúmplase es en 10 días más aproximadamente, pero ¿la plata sería entregada luego de estos 10 días o hay que esperar otro plazo más? Bueno, luego del cúmplase, que es un trámite judicial necesario, hay que computar dos meses dentro de los cuales el CERNAC va a disponer de todos los medios para que empiece ya el sistema de entrega y distribución de dinero de forma automática. Esto se va a prolongar entre un mes y un mes y medio y de forma paralela se van a poder inscribir los consumidores a la segunda etapa. Estamos hablando de una segunda etapa que comprende a un 25% de los consumidores del país. Estamos hablando de cerca de 3 millones y un poco más de consumidores del país en los cuales va a haber que hacer un rápido trámite por internet y tomar unas opciones. Todo lo cual iremos informando oportunamente, pero a partir del día de mañana ya informaremos preliminarmente en la página web www.micompensacion.cl de los aspectos necesarios para poder empezar, digamos, con este trámite que está pendiente por esta gestión judicial que debería despacharse en 10 días. Claro. No existe la posibilidad de que estas comunidades mapuches presenten nuevamente un recurso, ya que en este momento se le fue rechazado. ¿Podría peligrar nuevamente el plazo de entrega de este dinero? Creemos que no. Creemos que este es un fallo contundente, un fallo histórico de la Corte Suprema, en la cual desestima los cuestionamientos en relación a este acuerdo. Dice que este acuerdo cumple exacto y precisamente con todos los principios de la ley de protección al consumidor, sobre todo con la universalidad y no discriminación. Es por ello que no proceden recursos y en los plazos que hemos señalado vamos a empezar ya a disponer de todas las medidas para que los consumidores del país reciban finalmente esta compensación que, recordemos, supera los beneficiarios, digamos, respecto de esta compensación, superan los 13 millones de personas y por tanto lo hace un mecanismo de distribución único, inédito, y que requiere, digamos, del despliegue de todos los medios de comunicación y por cierto del CENAC y de todas las otras organizaciones que participan de esta mesa de la mediación colectiva. Director, se han generado intereses en todo este tiempo, ¿verdad? ¿Podría la gente recibir un poco más de 7 mil pesos o son 7 mil pesos ni más ni menos? Son 7 mil pesos. Eso es lo cierto. Hay gastos administrativos que se van a costear con estos intereses y eventualmente si hay un remanente, sobre todo de personas que en un plazo que es bastante razonable y prolongado no ejercen sus derechos, se van a redistribuir respecto de las personas más vulnerables de nuestro país. ¿En base a qué se toma esa decisión de las personas más vulnerables? ¿Por qué no distribuirlo, por ejemplo, en la misma cantidad de personas que fueron afectadas o que se va a distribuir en primera instancia? Lo que pasa es que, como establece el procedimiento colectivo, las personas tienen un plazo para ejercer opciones. Y si las personas no lo ejercen debidamente informadas y con plazos que son muy razonables, están renunciando a su derecho. Si se renuncian a su derecho, nadie puede obligarlo a que reciban ese dinero y por tanto se distribuye a aquellas personas que son las más vulnerables del país y además tiene más bajos costos de transacción entregarle ese dinero. Perfecto. Lucas del Villar, entonces, director nacional del CEDNAC, conversando con nosotros sobre estos 7.000 pesos, Cristina, que ya por lo menos en un par de meses podríamos comenzar a recibir en nuestras cuentas de forma automática, como comentaba acá el director. Sí, hay que esperar el cumpleas entonces de la sentencia, que eso podría ser 10 días y ahí comienza a correr entonces el plazo legal para buscar la operatividad también de la compensación de este dinero. Pero Rita, muchas gracias a ti y al director del CEDNAC, que estén muy bien.